Hola amigos de Guilla del Ince, hoy estoy desde la Arena Ciudad de México a unos minutos ya de presenciar el partido de temporada regular entre los Sacramento Kings y los Boston Celtics atrás de mi ya están calentando los chicos de Boston Celtics que se están preparando para este partidazo acompáñenme a ver qué es lo que se está viviendo desde aquí, desde la Arena Ciudad de México Estamos con John Sutcliffe, periodista de la cadena ESPN, ya listo para vivir la emoción de un partido de NBA en México Sí, fabuloso, creo que la afición mexicana se lo merece, esto ya es una rutina, la NFL, la NBA, la Fórmula 1, la PGA Tour yo creo que me encantaría que esto se volviera como Wembley, que vinieran a jugar 3 o 4 partidos de temporada regular cada temporada Dos veces en 4 meses en México, alucino, estuve aquí para el Preolímpico, estar aquí de vuelta Lo que noto en este partido es que se está enraizando la NBA en México, sobre todo a nivel de infraestructura Por primera vez, por ejemplo, están ambos equipos con su transmisión local hecha acá en la cancha Hay más periodistas americanos acá, o sea, se está tomando mucho más en serio México Y noto que el equipo de Sacramento tiene un interés genuino por venir acá más de una vez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que usted no da pronósticos antes de cada partido, pero ¿qué podemos ver de este partido? ¿Qué podemos esperar la gente mexicana? Le voy a decir algo que es un patrón ya establecido de ambos equipos Están entre los 6 equipos de más alto ritmo de juego Y eso, ante la altitud de 2,250 metros sobre el nivel del mar en México, algo sé de hoy O sea, que o utilizan la banca o no corren tanto, pero yo sospecho que hoy superamos los 100 puntos por parte de ambos bandos Bueno, first and foremost, we're always scouring the world for the best possible players If you look at the NBA right now, there's over 100 international players And I think that number is just likely to grow and grow and grow and grow And anybody that's good enough that can help our team and can add to our team will take from anywhere And we'd love to have from anywhere And certainly there are a number of players on that team And I can't get into specifics because, you know, I'm not allowed to talk about individuals per se But certainly, hopefully, we'll get that chance if they so desire Because a lot of them are playing elsewhere and doing really well elsewhere And tonight, we got the win, and that's the most important thing So, I'm very happy with that What do you think you told us about the Mexico Pro? They were great, they were loud, they had energy, you know, we fed off the energy that they gave us So, I'm happy to be able to play out here in Mexico and hoping we can come back ¿Qué tal tu sentir después de este terpidante partido? Pues muy contenta porque los fanáticos del baloncesto tuvieron un juego más de temporada regular aquí en México Has estado en diferentes partidos de temporada regular en México y ¿qué viste de diferente en este? En este, digo, estaba como un poco más dividida la afición entre ya sea Sacramento o los Celtics Pero creo que al final respondieron muy bien y sobre todo algo que me encanta de los mexicanos Bueno, se pintaron solos y empezaron a hacer la ola sin que nadie mencionara algo Y bueno, pues me encanta porque los mexicanos siempre nos organizamos para todo lo mejor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Infinite! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente